¿En el columpio o en el reparadero? A ver, yo estoy siempre para entrenar, a ver, así me gusta, yo te voy a chocar, así me gusta, tú vas, más duro, esta que huele, te va a caer, te va a caer, te va a caer. La sonrisa de los niños y la felicidad de los niños en los columpios del Venezuela. Hayley JJ, divirtiéndose en el parque de Venezuela, hoy, viernes santo, 2022. Jotahoti y Heili jugando en el parque de Venezuela. Los niños se divierten en el parque de Venezuela, que se vuelve un atractivo, hoy es viernes santo, 15 de abril de 2022. Jotahoti y Heili jugando en el parque de Venezuela, que se vuelve un atractivo, hoy es viernes santo, hoy es viernes santo, hoy es viernes santo, hoy es viernes santo, hoy es viernes santo. Jotahoti y Heili jugando en el parque de Venezuela. Jotahoti y Heili jugando en el parque de Venezuela. Gracias.